Música Música Por favor, verga nunca va a perder el chiste. Por favor. Los papas de Vanessa creen que es lesbiana. No, no me papás ni papi. Necesita llevar a un hombre a una boda para que se pueda. Quieren ir conmigo, quieren ir conmigo. Hola, Gerti. Uy, se acuerdan de mi, se acuerdan de mi, se acuerdan de mi. Nadie se acuerda de ti. No, como que no se acuerdan de mi, claro que se acuerdan de mi, todos se acuerdan de mi. Quiero, 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 quiero echar el trigo. ¿Quién piensa que tú? Yo. No. Tengo una idea millonaria para un video con todo el mundo agarra muchas chicles, chicles, chicles. ¿Qué pasó el Memis? No tengo la historia de tu cámara. ¿Qué pasó el Memis? ¿Qué pasó el Memis? ¿Qué pasó el Memis? Tingo, no puedes grabar las instalaciones. Aquí hay niños, niños que son hijos de gente importante. Oye, se me rompió. A diferencia de ti. ¡Nacote! 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 ¡Habla alemán, habla alemán! ¡Ah, sí! Aprendí alemán allá. Hoy hice dos final pieces para arte y me quedaron bien chingonas, son dos viejas, desnudas. Se me antojó más el pastel. ¿Ya viste? La gramática. Chida. ¿Hoy rico pozole? ¿Será? Quiero sentir tu cuerpo juntito, amigo. ¿Qué pedo, Charita? ¿Qué pedo? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Súsica de introducción! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Buenos días, alegría! ¡Buenos días!